Revelan cuando Jay Mammon volverá a Argentina, él no es Gartesi griega. Jay Mammon está en el ojo de la tormenta por su escándalo con Lucas Benvenuto. Todo se dio cuando el joven contó que mantuvo una relación con el conductor cuando él era menor de edad y el famoso tenía 32 años, algo que sorprendió a todos en el país. Fue entonces que Jay decidió romper el silencio con un fuerte destargo. Eso no fue todo porque también se fue del país para poder pensar mejor lejos del lío y decidió parar en España. De hecho, fue Mariana Abrey quien habló con el famoso y contó cómo son sus días en Europa. La panelista de socios del espectáculo también reveló cuándo regresará Jay Mammon al país, la verdad. Estoy intentando poner mi cabeza en apagado, hasta que decida qué es lo que va a hacer. En mute. Los argentinos, acá, me tratan con mucho amor. Punto. Y después, lo que te puedo decir, se dicen muchas cosas, referido a lo de Lucas. La verdad que no me quiere hablar de eso específicamente, no ahonda en ese tema. Después, otra cosa que él no me la confirma, pero que a mí me llega por otro lado. Es que Jay Mammon volvería en breve a la Argentina, continuó. Y lanzó, este no va a ser un viaje extenso, no es, Juan, Bartés, que no volvió más. Jay Mammon vuelve a la Argentina, y va a volver con una decisión tomada, y será en breve. No quiero poner fechas, porque la verdad es que no las sé. Tampoco Jay me contesta sobre eso. Eso no fue todo porque Jay Mammon también contó quién será su abogado. Hola, Marian. ¿Qué haces? Yo en España, tratando de que mi cabeza esté en otro lado, pero sé que es difícil despejarla. Aún no tomé ninguna decisión. Él fue mi abogado defensor en su momento, pero si me preguntas ahora, todavía no tomé ninguna decisión. No tomé ninguna decisión. No tomé ninguna excusa. No tomé ningún abandono. Ay– Reg wound